El que fuera hasta el 27 de octubre el personero municipal de Sonzón, renunció a su cargo como defensor de los derechos de los habitantes del municipio, esto con el fin de no inhabilitarse para las elecciones del próximo año. El hoy exfuncionario estuvo al frente de la entidad desde el mes de marzo del año 2020, siendo representante del Ministerio Público en Sonzón y además ejerciendo el cargo en el inicio de la pandemia por COVID-19. Con unos resultados que se ensaltan a la vista, recibimos una personería en el puesto 19 de las 23 personerías del Oriente Antioqueño y hoy calificados por el Departamento Administrativo de la Función Pública como terceros, estamos entre las tres mejores personerías del Oriente Antioqueño. Pero más que eso, es el crecimiento como profesional y como persona que pudimos tener en el municipio, conocer lo paradójico del territorio, lo extenso del territorio y lo diverso del territorio. Dejamos programas ya instalados como la condecoración Ana María Martínez de Nícer para las personas que promueven y defienden los derechos humanos, el plan piloto de búsquedas desaparecidos, todo el tema de población migrante que hubimos pioneros y pilotos y el convenio que tuvimos con diferentes universidades, becas que se entregaron a 25 sonsoneños, todo el tema de reparación de víctimas que aunque no depende solamente del personal, sí se articuló con la Administración Municipal, la Unidad para las Víctimas en base a la caracterización que ya se tenía. Yo creo que quedaron faltando muchas cosas también, nos pudimos haber equivocado, reiterar las disculpas en los errores y agradecerle nuevamente a todo el equipo humano que laboró en la personería. Según la normativa electoral, quienes participen de las elecciones regionales del 2023 como candidatos y ocupen un cargo público, deberán renunciar un año antes de la jornada. De ahí la renuncia del funcionario. Un nuevo reto como proyecto de vida y de familia, en aras de alcanzar esa confianza ciudadana del Departamento de Antioquia, porque voy a postular mi nombre a la Asamblea Departamental, agradecerle y espero volver a Sonson, no solamente a saludar a los amigos, sino a seguir aportando a la construcción y el desarrollo del territorio. Mi nombre los continúa bendiciendo. Muchas gracias. Por último, destaca el expersonero de Sonson, el trabajo que realizó durante la contingencia por el COVID-19 en el territorio. Afrontamos la pandemia y creo que ayudamos también a la construcción de las ayudas. No se le olvide que también desde la presión municipal, a través de supermercados euros, gestionamos un número significativo de paquetes alimentarios. A través de la Mesa Salud del Oriente y la Asociación de Personas del Oriente, logramos enrutar la problemática que se vino con el tema de pandemia frente al tema de las medicinas y también frente a la atención virtual que necesitaba ceder la comunidad y la atención presencial. Pues nosotros, la personalidad nunca cerró. Sí tomamos todos los cuidados y los protocolos necesarios, pero la oficina siempre estuvo abierta en aras de que por los meros hechos supeditados a través de la pandemia, pues muchos ciudadanos quedaban a la deriva frente a situaciones o problemáticas que se les estaba presentando y que necesitaban que a través de la personalidad municipal se le pudiera articular para la búsqueda de las soluciones. Quien ocupará el cargo de personero municipal de Sonzón será el abogado Alaís Cuervo Montoya, quien se posesionará el día martes 1 de noviembre en el inicio de las sesiones ordinarias del Consejo.